29, el diario expreso dice, en Tacna advierte Grupo Basadre, portada en clave chileno, Palarraje, Quique Palarraje, en clave, está fuerte el expreso también el día de hoy, en clave chileno, asociación patriótica, califica de ingenuidad política gigantesca y peligrosa para la integridad nacional, ¿a qué se refiere? Bueno, la posibilidad está en evaluación, yo creo que eso va a salir, el gobierno ha dicho que sí, o sea, el gobierno ya le ha dicho amén, le van a vender a Palabra, le van a vender al capital chileno, tremendo terreno para uso en una extensión menor a los 50 kilómetros, a pesar que la constitución señala claramente que no pueden tener los extranjeros propiedad, uso y disposición, entre otros, de tierra, hasta 50 metros en línea de frontera. Aquí se va a borrar eso, se va a invocar necesidad nacional y se le va a entregar a los chilenos, peden los casilines de frontera. Y lo que dice la gente en Tacna, sobre todo el grupo Basadres, que esa es una ingenuidad política gigantesca. ¡Diario Expreso hoy!